Vamos a tocar una de las cumbias que nos ha llegado hasta los huesos, la pusimos exactamente hace un año en Chicoco, Loco, Xochimilco, festejando a la Santa Cruz, hoy lo recordamos, señaba. ¡Echale un bociso! ¡Se lleva el carnaval en Cañamé! ¡Suena! ¡De la música de Puebla! Lo tocamos hace un año, ¿ah? ¡Se llama el carnaval en Cañamé! Para mi vecina Adri Bostoya Y el famoso Márgalo Y el famoso Márgalo ¡Ese es el pianito que me gusta! Márgalo ¡Ese es el pianito que me gusta! ¡Venga en Organito! ¡Ese es el pianito que me gusta! ¡Ese es el pianito que me gusta! ¡Ya viene sonido Stronger! ¡Echale un bociso! La familia Alcalde 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 La familia Alcalde